Yo creo que los flacos de INTV y todos deben estar tratando de grabar rápido para pasarlo mañana. Pero bueno, atención. Bueno, ¿qué tema es? ¿Qué tema es, Cari? No, no decimos. Música, por favor, y a ver cómo arranca. El otro día, para mí, Ricardo García y Adrián Aguirre muy flojos. ¿Flojos? Carinara, no. Cari, grosa. La del otro día juntos a la par me encantó. Vamos a ver este tema. A ver, por favor. Estamos. Señor, ¿está chequeado esto o no? No, no, está sin chequear. Que salga de atrás de la pantalla. No sé. Vamos a ver. Señores, a ver, música va a cantar Cari. Todo puede suceder si estamos juntos. Eso es. El tiempo que tenemos es hoy. Y hoy te invitaremos a volar. Ay, por favor, no, 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 no. Estoy bien. Estás bien. Este, este, este. Yo quiero que aprendamos su viaje. Pongámoslo. Y visitemos de más allá. Estás bien. Yo quiero que me tomen la mano. Para que no podamos confiar. Hablamos de todo un paraíso. La habrá guiado para el casamiento. ¡Bueno! 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 Es el tiempo que tenemos eso. ¡Oye! 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 ¡Digan, digan ustedes! ¡Uh! ¡Digan! ¡Yo miro, yo miro! ¡Imitamos a volar! ¡Impesionaste Martino! ¡Me encanta! ¡Muy bueno! Es el tiempo que tenemos eso. Y hoy te invitaré más a volar Por hoy te entrego todo mi corazón Y juntos iremos a volar Es hoy el tiempo que traemos pues hoy Y hoy te invitaremos a volar Por hoy te entrego todo mi corazón Y juntos iremos a volar Y hoy te invitamos a volar Y hoy te invitaré más a volar Y hoy te entrego todo mi corazón Y juntos iremos a volar ¡Viva! Es hoy el tiempo que traemos pues hoy Y hoy te invitaremos a volar ¡Es hoy! Señores, Karen y Nara, el debut musical ¡Qué bien baila, José María! José María es como era... ¡Es hoy! ¡Canten, puto! ¡No, no! ¡Invitaremos a volar! ¡Es hoy! ¡No, no, tranquilo! Te quedó una energía acá Bueno, ya estás, ¿eh? ¡No, no, tranquilo! ¡Es hoy el tiempo que traemos pues hoy! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Es hoy el tiempo que traemos pues hoy! ¡No, no, no, no! ¡Señores! ¡Se viene la... ¡Se viene la segunda pareja! ¡Se viene la segunda pareja de este viernes! ¡Atención! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Señores! ¡Buenos vamos a presentar la segunda pareja de esta noche! ¡Está bien, Marcelo, por favor! ¡Está bien, señor! Estoy incompuesta, no puedo creer lo que hace el amor. No puedo creer lo enamorado que esté ese hombre Y le quiero decir a la señora que acaba de cantar Lo felicito caballero por estar tan enamorado Sabe que su pareja es muy criticada Le dice papelonero, ridículo de todo Bizarro, se enteró usted, ¿no? Pero bueno, pero el amor lo puede A su mujer actual Que le dice a las chicas que baje los decibeles A sus hijas, yo le digo a ella que lo suba No le entendí nada de lo que canta Solamente me reí El amor es sordo Ay, qué manera de reírme Gracias, el mejor número de humor Gracias